Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como Aangelilla. Hoy vengo con el segundo sorteo secreto. Y es que hace tan solo dos semanas que inauguramos esta sesión en el canal, estos sorteos secretos que vamos a estar haciendo durante todo este año. Y que si no viste el vídeo anterior del primer sorteo secreto te resumo un poquito por aquí cómo va esto de los sorteos secretos. Los sorteos secretos son sorteos extras que estoy haciendo en el canal para agradecer a todas las personas que comentan los vídeos. Que por cierto, muchas gracias por la participación que está habiendo ahora con todos los comentarios que me estáis dejando en los vídeos, muchas gracias. Y bueno, este tipo de sorteo es un detalle que yo le regalo a una persona por sorpresa, totalmente por sorpresa, que haya comentado en mis cinco últimos vídeos. Las fechas de los sorteos secretos vosotros no lo vais a saber, así que por eso esto es un sorteo sorpresa donde se premia verdaderamente a las personas que comentan los vídeos. Que esto no quiere decir que no vaya a haber otro tipo de sorteos donde vayáis a poder participar todo el mundo, oye pues que le dé cosillas comentar. Estos son simplemente sorteos aparte. El primer sorteo secreto les tocó a unos compañeros de aquí de YouTube, el canal de Judith y Sequi. Estoy súper contenta porque son una familia maravillosa, que comentan todos mis vídeos, que son maravillosos todos. La familia completa es maravillosa y la verdad es que, oye, pues los que comentamos nos conocemos más o menos todos y me dio muchísima alegría que les tocara a ellos. Que por cierto, tengo todavía aquí el sorteo que aún no se los he podido mandar. Yo he estado ya hablando con ella, me da una fatiga, que te cagas, pero es que no he podido mandárselo, no he tenido tiempo para mandárselo. Pero oye, Judy, que cuando tú estés viendo este vídeo yo creo que ya te habrá llegado la cajita del sorteo. Así que si queréis saber cómo han recibido Judy y Sequi la cajita del sorteo, os voy a dejar su canal por aquí arriba, si es que sé, porque la verdad es que soy súper torpe para esto. Os voy a dejar su canal por arriba para que vayáis a echarle un vistazo, que los conozcáis, que os suscribáis a su canal y todas esas cosas. Pero hoy vamos a dar un segundo nombre. Este segundo nombre, como ya os he dicho, se va a elegir entre todas las personas que han comentado en los cinco últimos vídeos anteriores a este mismo. Este vídeo de presentación lo estoy subiendo una semana antes, pero el vídeo de los papelitos y del sorteo, el clip lo voy a grabar el mismo día que suba el vídeo. Y la persona ganadora se va a llevar esto de aquí. Se va a llevar otra paletita de sombras de iG Revolution. En esta ocasión es de color morado, súper mona, súper cookie, con su purpurina. Ya hicimos unas primeras impresiones de una que yo me quedé y la verdad es que algunas sombras cojeaban. Espero que a vosotras no os pase eso, porque yo he decidido sortear dos y quedarme con una. Pero claro, yo no las había probado, así que espero que a vosotras os vaya mucho mejor. Esta paletita de aquí tiene como la purpurinita, estas son como estrellas. Tiene su espejo magnífico, maravilloso. Y estos son los tonos que tiene. Los tonos son entre morado y marrón. Esta paleta es súper bonita, tiene tonos shimmer y tonos mate, y tonos muy ponibles. La verdad es que al menos para mí son tonos súper ponibles. Tiene tonos marrones para el día a día, tonos un poco más especiales como los morados, y yo la veo pues es una paleta muy ponible y muy bonita. Y bueno, no vamos a esperar más. Os dejo con el vídeo del ganador. Proceder a la resolución del segundo sorteo secreto. Si escucháis algo, puede ser que sea la lavadora que esté centrifugando, que se tiene que poner a centrifugar en el momento preciso. Bueno, y he elegido el día de hoy, el 28 de febrero, porque es el día de Andalucía. Y bueno, pues una manera de celebrar el día de Andalucía es sacando el segundo sorteo secreto. Y ahora voy a empezar a mover un poco los papelitos, porque hoy no tenemos a la mano inocente, pero bueno, lo voy a sacar yo. Y estos son los comentarios de los últimos cinco vídeos del canal. Bien. Bueno, y ahora este mismo. La ganadora o el ganador del sorteo secreto, del segundo sorteo secreto, es Dani Fernández. Muchas felicidades. Gracias por comentar siempre. La verdad es que es una persona que comenta siempre antes de que yo dijera nada del sorteo secreto. Lleva ya bastante tiempo comentando mis vídeos y viéndolo. Oye, pues que enhorabuena. Me alegro un montón que te haya tocado a ti, porque es que ya te reconozco y sé quién eres. Ya estamos por aquí otra vez. Vosotros ya conocéis al ganador o ganadora. Yo todavía no la conozco, así que simplemente te digo que enhorabuena, que eres el ganador del segundo sorteo secreto de mi canal. Ponte en contacto conmigo en este correo de aquí para dejarme todos tus datos. O si me sigues por Instagram, pues puedes escribirme un mensaje directo pues dándome todos los datos. Una cosa que se me ha olvidado es que este sorteo solamente es a nivel nacional, España y sus islas, por temas más que nada de partner. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un besito.